El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los bravos de Atlanta versus los padres de San Diego que corresponde al juego número 1 de esta post temporada 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el Caribe y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido por ESPN como también por Fugosport en México será transmitido por Foxport 2 y en los países de Centroamérica como también República Dominicana será transmitido en exclusiva a través de la plataforma de streaming de Disney Plus así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!